Música Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A través de sus páginas encontramos a personajes que a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores, porque en España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierto una falsa leyenda negra y lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Hay que conocerles, el mejor modo, entrando en su página web www.elgrancapitalediciones.es y pidiendo que nos sirvan este libro cómodamente en casa. Se trata de una obra fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Pedro Sánchez pretende aprobar sus presupuestos generales del Estado para el 2022 con intención de prorrogarlos en 2023 y llegar cómodamente así al final de la legislatura, convocando elecciones lo más tarde posible, a principios de 2024. Para conseguirlo, está dispuesto a hacer las concesiones que sean necesarias para garantizarse el apoyo de sus socios. Ya ha conseguido el voto favorable de Podemos al aceptar la ley intervencionista de la vivienda. Ahora debe ganarse a Bildu, al PNV y a Esquerra Republicana. El portavoz de esta última formación, Gabriel Rufián, ya le ha dejado claro que los separatistas de Cataluña son imprescindibles. La cuestión es que eso nos hace a nosotros imprescindibles y cualquiera que sepa sumar o restar, imprescindible para aprobar un montón de cosas. Se creen que nosotros somos los hermanos pequeños, los primos lejanos pequeños y que vamos a ir siempre detrás porque somos de izquierdas, porque somos majos, porque somos republicanos y tal. Y no siempre es así. Hay muchas cosas vinculadas a los presupuestos. También, como saben, Esquerra Republicana no va a desaprovechar ninguna oportunidad para mejorar la vida de los catalanes y catalanas. Esto, evidentemente, incluye los presupuestos generales del Estado, pero también estamos hablando de otras cuestiones muy importantes que se tienen que dirimir próximamente. Tenemos comunicación con Germán Terch, periodista y eurodiputado de Vox. Don Germán, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Está Gabriel Rufián anunciando que Esquerra Republicana extorsionará lo que haga falta a Pedro Sánchez a cambio de su voto favorable a los presupuestos? Bueno, no ha hecho otra cosa, ¿no? No ha hecho otra cosa nunca. ¿Por qué iba a cambiar de estilo con lo bien que le ha ido, no? Me parece lo lógico porque es la forma que tienen de trabajar. En fin, son un equipo de extorsionadores, pero son un equipo de delincuentes que están funcionando y que están manteniendo este gobierno de España. ¿Cómo lo ve usted, don Germán? Da la impresión de que Sánchez pretende aprobar estos presupuestos para el 22, quizá prorrogarlos en el 23 para no tener que hacer más concesiones a socios de ningún tipo ya de cara a las elecciones, disfrutar del segundo semestre del 23 con la presidencia española de la Unión Europea y a primeros del 24 ir a elecciones. ¿Este, al menos, da la impresión de que su plan lo conseguirá, aguantará tanto? Hombre, ese es su plan, sí, pero aquí están pasando muchas cosas, hay mucho imponderado de aquí. Creo que tenemos una situación tan fluida, tan difícil, que los cálculos del señor Sánchez pueden verse frustrados muy fácilmente. Tenemos una situación energética absolutamente de emergencia máxima. No se dan cuenta muchos de la situación real para toda Europa, pero sobre todo para nosotros, que nosotros somos, por supuesto, los más débiles en todo en este momento en Europa. han conseguido, varios gobiernos seguidos han conseguido realmente poner a España en una situación de postración absoluta y de debilidad extrema comparada con todos los demás países europeos, con todos, ¿eh? Y eso es dramático. En ese sentido, vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver qué pasa con la energía, vamos a ver qué pasa con el empleo, vamos a ver qué pasa con la seguridad, vamos a ver qué pasa con Andalucía, vamos a ver muchas cosas, a pesar de que hay, al parecer, unos intentos muy conciliadores por parte del Partido Popular, del que ya ha convertido en socialdemócrata, en llegar a grandes planes con los socialistas, para ver si juntos se pueden repartir el pastel del dinero de Europa. Pero yo creo que todos esos planes están sujetos a tantos, tantos imprevistos posibles que vamos a esperar, vamos a esperar y vamos a ir viendo cómo viene la situación y cómo va desarrollándose todo ello. Estamos, como digo, en una situación muy, muy, muy desagradable, muy, muy peligrosa y desde luego todos esos cantos de la recuperación y del entusiasmo que nos quieren presentar por parte del gobierno son lo mismo de siempre, son una mentira criminal, una mentira criminal más de este gobierno. ¿Y de qué manera afectará a la popularidad de Sánchez y de este gobierno ante los electores? Porque efectivamente usted, don Germán, nos está relatando una serie de cuestiones que deberían hacer bajar esa popularidad claramente, los problemas en la factura de la luz, de suministro de gas, la mala gestión que ha habido de la pandemia, la subida de impuestos constante, el intervencionismo imparable. Pero claro, por otro lado, si se sacan de la manga leyes como la de la vivienda, van a dar 250 euros a los jóvenes, consideran que llegarán los fondos europeos y que habrá sensación de recuperación y que encima Sánchez saldrá en todos los telediarios porque será el presidente de la Unión Europea de turno en el semestre que le corresponda, al final, en la balanza, ¿qué va a pesar más? ¿Esas cuestiones favorables que cree que Sánchez le beneficiarán o esa realidad de la que usted habla que realmente deteriora a nuestra sociedad? Pues la verdad es que el señor Sánchez, que no tiene ningún escrúpulo, tiene esas posibilidades de utilizar realmente la caja para comprar votos y de utilizarla sin ningún tipo de problemas ni consideración sobre lo que vaya a pasar después. Tenemos la deuda que tenemos, una deuda terrorífica, que pone en peligro realmente a este país y durante varias generaciones, pero eso no parece importarle a nadie y desde luego tenemos una situación en general calamitosa, pero este gobierno tiene todos los medios entregados porque todos están intentando sobrevivir haciendo favores a los partidos del consenso. Nadie dice la verdad, todos mienten. La deuda terrorífica, sistemáticamente, es una especie de catarata permanente de falsedades y de hipocresía y de doble lenguaje y de eufemismos. Lo de los medios es absolutamente nauseabundo y tenemos, por supuesto, una chequera de la cual, utilizando la deuda y utilizando lo que le llegue de Europa, pues seguirá endeudándonos y seguirá gastando y seguirá comprando votos. Así se puede vivir hasta que empiezan a crujir todas las cuadernas. Nosotros no podemos lanzarnos, no tenemos el dinero que tenía Venezuela para estar 20 años jugando este juego hasta llegar a comer basura. Nosotros comeríamos basura mucho antes y la Unión Europea está acogida realmente con alfileres. O sea, que cuidado con todos esos que piensan que la Unión Europea nos va a ir solucionando el pago, los pagos que vayamos teniendo que hacer y que, al fin y al cabo, endeudarse. No hay problema para endeudarse porque ahí tenemos a los sucesores de Draghi utilizando la palanquita y comprando deuda española. Creo que esto en algún momento dará el zapatazo. Y el zapatazo no sabemos por dónde va a salir, pero aquellos que piensan como el señor Casado que puede estar esperando a que la cosa se pudra un poquito en cuanto al prestigio, a la reputación del gobierno delincuente actual y que ese gobierno caiga y que suba a él y que pueda a él tirar y que le traten un poquito mejor en Europa y que le den un poquito más de dinero a él y a él hacer más o menos lo mismo y seguir por el mismo camino, que sepan que esto se acaba. En realidad, todo ese plan de seguir business as usual, eso se ha acabado y vamos a llegar a momentos muy, muy difíciles y esto, antes de mejorar, tiene visos de empeorar mucho y mucha gente va a tener un duro despertar con esto creyendo que realmente el gobierno es todopoderoso y puede dar 400 euros a estos por aquí, 400 por allá, 300 a estos, a los de los pisos y tal. Están arruinando, con eso están arruinando, no solo no están solucionando el problema a nadie, sino están arruinando a toda la sociedad y todo esto se vengará algún día y, como digo, nosotros no tenemos las reservas de petróleo y ni tenemos un PDVSA para atracarlo y saquearlo durante lustros miles de millones todos los años. Nosotros no tenemos nada, tenemos una deuda brutal, no tenemos nada y podemos estar muy pronto en una situación realmente extrema. pero eso es lo que hay y los que tengan un poquito de conciencia y percepción del peligro deberían de reaccionar ya y reaccionar con seriedad ante lo que es una amenaza, como digo, no solo para que nos caiga un par de puntos, tengamos un par de puntos más de parados o tengamos un par de puntos más de deuda o tengamos un par de puntos más de déficit. No, para que tengamos realmente una situación desesperada en toda la sociedad española. Puede pasar en cualquier momento y puede pasar mucho antes de lo que muchos creen. Pues menudo panorama el que tenemos por delante. Don Germán Terch, eurodiputado de Vox, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los intocables. Hasta luego, un saludo. Señor Bermejo, ¿cómo lo ve usted? Bueno, pues vamos a decirle a los espectadores lo que va a pasar. Porque esto de la estratosférica precio de la energía, esto no es más que el principio. Y sigue subiendo, ¿eh? Esto al final, ya se lo dijimos, ¿no? Sí, sí. Pero el tema no es lo que ustedes van a empezar, lo que ya están viendo en el recibo de la luz, no, no. Es que esto está incrementando los costes de producción de forma brutal. Porque la energía es un bien básico para generar bienes y servicios. Por lo tanto, esto se repercute en los precios de las cosas. Y van a empezar ustedes a ver cómo los precios de las cosas suben de forma descomunal. La inflación no ha venido de forma transitoria, como dicen algunos, no, ha venido para quedarse. Y al final, el de la maquinita, el del Banco Central Europeo, no le va a quedar más remedio que subir los tipos de interés para parar esta descomunal inflación que se está produciendo. Y eso, señoras y señores, se va a llevar por delante a centenares de miles de familias y decenas de miles de empresas en este país. Y oye, Roberto, ya que estamos irónicos, le podíamos dar una idea a los burócratas de Bruselas para solucionar el tema de los ciclos combinados del gas. ¿Por qué no fabricáis toneladas y toneladas de esos billetes que fabricáis allí sin de la nada? Y los quemáis en las centrales de ciclos combinados y no tenemos que comprar gas. ¿Por qué no hacéis eso en Bruselas? Ya que estáis, pues mira... A la corrupta, la corrupta comisaria, la más corrupta de la historia de Bruselas, que a su vez es la administración más corrupta del mundo. Yo la he vivido y lo puedo certificar. Hay, señoras y señores, direcciones que las llaman los del 15%, así que ríanse ustedes de los separatistas catalanes. Pero bien, vamos a ver, porque si no... Voy a ir al centro del tema y luego ya, si tengo más tiempo, vamos a ver. Estamos hablando de los presupuestos. Con independencia de que toda esta chusma, la organización criminal que dio el golpe de Estado, que dice que sí, que le van a apoyar, pero que nos va a costar muy caro. Los del PNV, que no lo dicen, pero nos cuesta carísimo, porque eso sí que nos roban. Porque los catalanes se les nota muchísimo, pero es que los del PNV se llevan 14.000 millones de euros al año y tiro porque me toca. Y eso seguiría igual, aunque gobernara el PP. Pero bien, vamos a ver. El problema no es ese. El problema es cómo van a hacer cuadrar las cifras. Bueno, cómo van a hacer cuadrar las cifras, ya se lo digo yo, a martillazos. Otra cosa diferente es lo que pasa en Bruselas. Pero les voy a dar una que es, de alguna manera, es la piedra angular de los presupuestos generales del Estado. Da igual a quién compren, a quién dejen de comprar, demos, por supuesto, porque eso va a ser así, de que comprará a quién haga falta y que los presupuestos se aprueban. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que la piedra angular, que es el cuadro macro, el crecimiento del PIB dentro del cuadro macro. No me voy a meter en otras cosas. El crecimiento del PIB estaba en un seis y medio. Claro, estaba en un seis y medio cuando la indigna y miserable vicepresidenta económica, que hace lo que le dice Sánchez, afirma lo que le dice Sánchez, que afirma, y niega lo que le dice Sánchez, que niegue, porque eso es así esta señora, porque se le ha ido la oportunidad de irse a Bruselas de comisaria y entonces está haciendo lo que le manda este miserable traidor a España y guerra civilista. Bien, evidentemente, el seis y medio por ciento no lo puede poner. ¿Por qué razón? No, porque el crecimiento del primer semestre, ya contabilizado, que tenía que ser del crecimiento del primer semestre, tendría que ser del 3,25, ha sido del 0,5. Fíjense ustedes lo que tenemos. Es decir, para que fuera verdad el seis y medio, que vamos a poner que ahora no ponga el seis y medio y que ponga el seis. Me da igual. Vamos a poner que ponga en el cuadro macroeconómico el seis, porque menos de eso no va a poner. Bien, entonces, tendríamos que crecer un 3% en cada semestre. En el primer semestre, ya las cifras de contabilidad nacional, señoras y señores, dan un 0,5%. Ha sido un batacazo espectacular, tanto en el primer trimestre que ha sido peor y el segundo ya ni les cuento. Bien. Para poder llegar a un 6% a nivel año, el crecimiento en el segundo semestre tendría que ser 11 veces más. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. 11 veces más que el crecimiento del primer semestre. Es decir, el 0,5 multiplicado por 11, que sería el 5,5, que más el 0,5 del primer semestre, como saben los niños de primaria que suman y restan, eso sería el 6%. Dicho sea entre paréntesis, esto es lo que han dicho después de ser conocidas las cifras de contabilidad nacional del 0,5%, el Banco de Santander, el BBVA, la Caixa, han dicho que vamos a crecer este año entre el 5 y el 6%. Pero bueno, vamos a ver, señores del BBVA, del Banco de Santander, señores del BBVA, señores de la Caixa, ¿cómo tenéis la cara dura, la desvergüenza, el deshonor, el engaño al pueblo español de decirle, porque lo que le estáis diciendo es que en el segundo semestre, según vuestros servicios de estudio, vamos a crecer entre 9 y 11 veces más, entre 9 y 11 veces más que en el primer semestre. No tenéis vergüenza. Es decir, que puestos a no tener vergüenza, calculen lo que van a tener esto. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? El cuadro macro se va a ir al garete total y entonces tendrá que ir a Bruselas. ¿Y en Bruselas quién lo va a ver? Lo va a ver la corrupta Ursula von der Leyen. La llamo corrupta, señoras y señores, porque esta, a la cual odia, afortunadamente, que va a ser el próximo canciller de Alemania, Scholl, la odia y la ha acusado de corrupta montones de veces y la llamo corrupta porque fue la política más corrupta de Alemania, con una serie de contratos de defensa que, si estuviera aquí presente, Germán Terz, nos lo explicaría mucho mejor que yo. Bien, pues esta tía va a recibir ese papel, pero esta vez no lo va a poder aprobar, que es lo que ella haría, porque es una corrupta y aprobaría lo que le dijeran. Bien, hombre, previo que se cumplan los trámites reglamentarios habituales, pero esta vez no puede. ¿Por qué no puede? Porque en Alemania va a mandar un enemigo mortal suyo, que es el señor Scholl. Y el señor Scholl, ya le he dicho que se ha acabado la barra libre. Y yo, aquí, y aquí ya me paro porque ya no sé qué pasa, el problema, no nos preocupemos, o mejor dicho, no perdamos el tiempo hablando de que lo va a aprobar el Parlamento, que lo va a aprobar el Congreso, por supuesto que lo va a aprobar. Ese no es el tema. El tema está qué va a pasar en Bruselas. Y yo, sinceramente, lo que digo es, las cifras macroeconómicas, concretamente, el cuadro macro, concretamente, la piedra angular, concretamente, el crecimiento del PIB, no va a ser del 6%, ni del 5%, que el dice el BBVA, ni del 4%, ni del 3%. Si es del 2%, ya nos podemos dar con un canto en los dientes, porque supondría crecer tres veces más. Así es, ya sería bastante ese crecimiento. Y ya sería bastante. Y efectivamente, como dice Germán, ha dicho, business as usual, ya no, ya no, ha dicho Germán. O sea, se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Quiero decir una cosa que ha dicho Germán, pero que yo creo que no lo hemos dicho aquí, para que vean lo malos que son estos, y los golfos que son, pero bueno, ahí está el PP, para ponerle el apunto sobre las ideas. El gas va a subir un 35%, sube un 35%, pero en el recibo, señoras y señores, no va a poner un 35%, le van a subir un 5%. ¿Por qué? Porque lo ha dicho el señor Sánchez. Y un 5%. Y el 30%, que sí empiezan a subírselo desde ya, desde, me parece que es desde el 1º de octubre, lo van a pagar ustedes en los próximos dos años. Es decir, que eso se lo guardan ahí en una cuenta y luego después se lo pagan. Lo irán soltando. Pero sin embargo, sin embargo, va a subir un 5% y a efectos de esa cosa que llamas toda inflación, pues es el 5%, el otro no el 30%, pero que aquí tiene que estar la oposición para ponerlos a estos tíos contra las cuerdas. Efectivamente, tenemos el precio de la luz disparado, el del gas se va a disparar, el del combustible también y los transportes van a repercutir en todo tipo de productos. En fin, la situación no es nada buena. Doña Carmen. Con este precio de la energía, el más caro de la historia, con una inflación del 4%, lo que sí tienen muy claro los ciudadanos y sobre todo los pensionistas es que una subida del 2% se queda ridícula. O sea, todo lo que Sánchez vende como grandes operaciones luego se quedan... No, te equivocas, perdona, te equivocas. Le van a subir el 4%, o sea que, olvídate de los pensionistas. Nos emplazamos para verlo. Bueno, si le suben el 4%, si le suben el 4%, pero la inflación sigue subiendo, que va a seguir subiendo. No, vamos a ver, si lo que me estás diciendo, si lo que me quieres decir es que eso se arruina, totalmente de acuerdo contigo. Eso es lo que digo que entiende la gente. La gente se va... No, 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 pero que de momento... Vienen unos presupuestos que van a traer la subida de impuestos más alta de la historia. Y el dinero, el dinero, y eso lo tenemos claro los gobiernos del PP, porque llevamos 30 años haciéndolo en la Comunidad de Madrid, el dinero, y nos ha funcionado, ha sido la mejor receta. El dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. No, perdóname, mira, me vas a permitir una cosa, porque esto me tiene que permitir decirlo. Voy a ser muy breve. A mí me ha parecido interesantísimo lo que has hablado de la macro, pero yo quería pasar de las luces al teatro. No, perdona, Rajoy dijo... No, pero Rajoy, y es muy importante... La gente no va a dejar que la subida de impuestos, que la subida del precio de la luz, que la subida del IPC, les deje el bolsillo vacío, y además venga un señor como Rufián, que lo acabamos de ver todos, a hacer una especie de chantaje, que si no se le parece mucho, para que entre todos los españoles les paguemos la fiesta a los independentistas. Eso está muy claro. No está tolerando Pedro Sánchez, si no está tolerando Pedro Sánchez... El pueblo español lo va a dejar. No se van a mover. El día que vayan a Moncloa a pedir la cabeza de este miserable, te creeré. Mientras tanto no van a decir ni pío, porque ya les han arruinado y no han dicho ni pío. Y ha reaccionado en Madrid. Sí saben lo que quieren. El pueblo español, en cuanto le den la opción de expresar su opinión a través de las urnas, pues efectivamente yo creo que ya se está pasando el tema de Castaño Oscuro. Don Fernando. Sí, pero se está hablando de que si necesita a este gobierno de la vergüenza, de estos sinvergüenzas, para que sea evidente, por supuesto con los datos precisos que nos está diciendo Roberto de lo que nos va a pasar después, está claro. Pero si hay una cosa que es manifiesta, es la intencionalidad, que como todo, igual que en Miguel Campo, en el derecho penal, pues a veces alevosía y el dolor, pues es el elemento volitivo de querer hacer las cosas con la intención de hacer daño o causar daño a un tercero. Este señor no tiene ningún tipo de reparo. Es decir, sería muy interesante intentar jugar con él una partida de póker o de mus, porque a grandes estrategas ha engañado, digo, a grandes políticos, desde el punto de vista de lo que él ha querido, a Quintorra le engaña cuarenta veces cuando estaba. Es decir, no te puedes fiar de él y como no te puedes fiar de él... Está claro que es... Utiliza unas técnicas rastreras, pero es verdad que al final consigue engañar a todo el mundo. Sí, sí, claro, pero bueno, pero con todo esto ¿qué es lo que produce? Bueno, claro, por supuesto, pero que afortunadamente es el último bastión que queda. Somos una aldea gala. El problema está en que este señor lo que está creando es una inseguridad general, social, política y económica a nivel mundial. Brutal. Es decir, todo lo que nosotros queríamos o que querríamos para fortalecer, ese es lo que tú antes llamabas, Juan Carlos, la producción, el nivel productivo que tiene España tan pésimo, pues todavía peor. O sea, ¿qué empresa extranjera va a querer meter un duro en España con este sinvergüenza en el gobierno? Es decir, que lo único que hace es todo lo contrario, hacer todo lo contrario. Pero sí que es verdad que es digno de estudio, digno de estudio desde el punto de vista político y social, como el campeón, aquí el rey de la Monclovia. Ahí sigue. Ahí sigue. No, 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 que es increíble, pero, ¿sabes cómo lo ha conseguido? Rodeándose de la gente que la ha podido hacer y sobre todo haciendo una granja de vagos y de incultos. ¿Sabes que la gente que ahora con el sueldecito este que, medidas populistas de, pues mire usted, le subo el sueldo que no se va a enterar, es decir, que luego va a costar mucho más caro, las pensiones y demás, pero da igual, es el rédito, el rédito directamente electoral, pero sigo insistiendo que a mí me encantaría el poder tenerle de frente e intentar echar una partida de, porque realmente es objeto de estudio. Yo creo que este señor deberían estudiarle en otro tipo de... Pues como ha hecho usted una partida de póker con él, igual sale usted en el barrilito, ¿eh? Bueno, o sea, si yo llevo también escolta, yo no me importaría acercarme a un... Don Roberto, ¿cuándo tendremos elecciones generales? ¿En enero del 2024 o las habrá antes? La verdad es que no lo sé, yo lo que os he oído contar es que va a... Hay una costumbre, que no es una ley, en la Unión Europea que cuando tú estás, digamos... De presidencia de turno. De presidente, que no se pueden convocar elecciones. Yo eso no lo he visto en ningún sitio. No, y por lo tanto... No existe normal respecto. Es de suponer que él aprovechará el segundo semestre del 2023 de la presidencia española europea para brillar más ya como campaña electoral de cara a unas elecciones a principios del 24, que no va a convocar antes porque no quiere perderse ser el presidente de la Unión Europea. Eso está claro. Y porque quiere alargar hasta el final. Deberían tocar elecciones en el 23, pero hay un máximo hasta enero del 24. Fíjate, una cosa es que él quiera y otra que le dejen. Ah, pues ahí está. Ya, pero fíjate, acabo de ver, lo estaba buscando pero no lo encuentro, pero es lo mismo porque básicamente de la idea me acuerdo. Ha... Casado ha tenido una entrevista la última en Telecinco y ha explicado muy bien, muy claramente, muy contundentemente que este es un gobierno de criminales, no ha empleado esa palabra, pero básicamente que son comunistas, que están destruyendo este país, que no creen en la democracia, ha hecho un pliego de cargos, como diréis vosotros, cojonudo. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que esto Casado lo hace aquí, pero yo le preguntaría, preguntaría a Casado, coño Casado, me parece cojonudo y eso que has descrito es fenomenal, pero eso tienes que llevarlo a Bruselas. Primero, lo tienes que llevar al Parlamento Europeo y después al Tribunal de Derecho. Sí, eso está muy bien, pero no olvide que la potestad de convocar elecciones es el presidente del gobierno. Sí, ya, pero... La llave del calendario la tiene Sánchez. No, 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 no te creas tanto. Si tú, vamos a ver... Si aprueba los presupuestos lo tiene todo resuelto. Si tú tienes una... No lo tiene todo resuelto, porque no le van a aprobar los presupuestos. Me he explicado muy mal. He dicho si aprueba los presupuestos. Se aprueba... En Bruselas no le pueden aprobar los presupuestos. Bueno, si es verdad eso, entonces hablamos. Eso es lo que he tratado de explicar y no lo he explicado bien. Don Juan Carlos, ¿cuándo elecciones generales? En... Enero... 2024. Fernando. Ojalá fueran antes, pero no. Pues en 2024, es evidente, va a intentar agotar y sobre todo ser el estrella, el estar europeo en estar... Sí, ¿no? ¿Dana Carmen? Espero y deseo que sean antes, porque este país lo necesita cuanto antes. Pero sospechamos que serán... Espero que sean antes. Bueno, de buena voluntad también se vive. Esperemos que sean antes. La gente no subestima a la gente. La gente reaccionará. Como sigan apretando así, como sigan apretando así, la gente reaccionará. Si hay elecciones antes, podrán reaccionar yendo a votar. Hombre, puede ocurrir como le pasó a Zapatero, que le llamaron tres personas y le dijeron tienes que ir con la cámaras. Eso es efectivamente. Eso puede ocurrir. Las legislaturas ya no duran lo que antes. Pero si no, es lógico que alargue todo lo que pueda, porque él tiene que remontar ahora mismo la tendencia electoral. Y lo puede conseguir. Ojo, que lo puede conseguir. ¿Y cuánto más va a acceder? Si consigue sacarlos adelante, estará bastante bien. No, no, si no le hace falta acceder. ¿A costa de cuánto peaje y chantaje? A veces, Carmen, es lo que le digo yo a Inés Arrimada, digo, mira, Inés, no es ya lo que nosotros hagamos para recuperar lo que en su día fuimos y nos cargamos nosotros mismos. No, no, es también lo que hagan los otros. Claro. Y depende más de lo que hagan nosotros. Y si vosotros, que soy la oposición, lo hacéis mal, entonces Sánchez remontará. Y perderéis. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Nosotros no lo hemos hecho mal en ningún momento. No, 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 no digo, si lo haces mal. A Madrid me remito, que es el único sitio donde se ha convocado, porque ha sido una capa, una, porque es una prerrogativa de la presidenta. De Madrid. Tú sabes quiénes son los dos asesores económicos fundamentales, los de verdad, de Casado. Caruana, gobernador del Banco de España y culpable del desastre económico que luego le dio Zapatero, porque Zapatero era un mindundi y nunca supo por qué España crecía ni por qué bajaba. Pero Caruana era gobernador del Banco de España y los... Es su asesor, ¿por qué lo dices tú? No, bueno, perdona. Y el otro, no, porque lo digo yo, no, mujer, escúchame, escúchame, déjame que lo explique, es que si no lo explico no te creen, dices, ¿por qué lo dices? Pues corra. Muy rápidamente. Los inspectores del Banco de España, hay una carta famosísima, la puedes ver en Google, carta de los inspectores del Banco de España Caruana, en la cual le dijeron que si no controlaba el dinero que estaban dando los bancos a lo loco, íbamos a lo que fuimos después. La tiró directamente a la papelera y luego después el otro asesor, el gran, el otro gran asesor, culpar de eso también. Perdona, 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 perdona. Al Pepe. Y el otro gran asesor, el otro gran asesor es de Guindos, esos son los dos grandes asesores. Bien, de Guindos, consiguió en seis años, perdona, siete, si eso es, vamos, concretamente, en Guindos, nos ha arruinado para los próximos cincuenta años. Y ahora es asesor. Háblame de Rufián, habla de Rufián. Rufián es un mindún. No, no le dé usted pie para que hable de más cosas, que ya nos ha dado todos los asesores de unos, de otros. No, todos no. Ha tenido todo el tiempo que ha necesitado para aplicarlo, con lo cual, nosotros tenemos que contarles más cosas, porque como ustedes saben, en esta pandemia nos hemos acostumbrado a ese nuevo término del teletrabajo. Y como dicen que ha llegado para quedarse y ese tipo de cosas, saben ustedes que en julio se aprobó ya la ley de teletrabajo. Bueno, pues hace unos días entraron en vigor las sanciones para los incumplimientos de esa ley de teletrabajo. Y nos ha parecido interesante buscar un poco de asesoría legal para saber exactamente en qué consiste, cuáles son nuestros derechos y cuáles nuestras obligaciones. Así que una pequeña pausa y les contamos. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química. Si llama usted al 900 730 122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¡Gracias! 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 Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos. Arrenda El alquiler seguro y garantizado. ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es no callarse. La razón es no conformarse. Es no amedrentarse y es no discriminar. Es perseguir y es denunciar. La razón es también entretener y es emocionarse. La razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado. Es contar con una opinión de calidad es tener los principios y defenderlos. La razón creemos en el periodismo. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciasmundonatural.es Dicen que el teletrabajo a partir de esta pandemia ha llegado para quedarse y la verdad es que esta modalidad laboral tiene ya un marco legal en España desde la publicación el pasado mes de julio de la nueva ley de teletrabajo de trabajo a distancia y que desde que el pasado viernes entrase en vigor su régimen sancionador. La normativa va ligada al acuerdo de teletrabajo que deben firmar empleador y empleado y contempla multas por incumplimiento que pueden ir de los 70 a los 225.000 euros. La verdad es que vamos a tratar de averiguar en qué consiste este tipo de ley. Para conocer detalles acerca del mismo tenemos comunicación con la abogada Adriana Delgado. Adriana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Cuéntanos ayúdanos a saber qué debemos hacer. Como trabajador ¿tengo que firmar algún nuevo contrato o algún anexo con la empresa? Es decir, ¿el teletrabajo implica un cambio en mi contrato laboral? Javier, primero, efectivamente, a estos efectos se aplica la ley 21-2021 que entró en vigor en julio y los meses atrás ha sido una excepción porque hasta entonces se aplicaba la normativa laboral ordinaria. La ley 21-2021 entiende que el teletrabajo es aquel que se desarrolla fuera de las oficinas y de los establecimientos habituales de la empresa y que además utiliza medios remotos como pueda ser internet. Y respecto a lo que me preguntas, en efecto, se necesita que sea en eso o ese acuerdo esté por escrito antes de iniciarse la relación de teletrabajo aunque sea de una forma mixta y en dicho acuerdo ha de recogerse el inventario de bienes que va a necesitar el trabajador, qué porcentaje de trabajo va a desarrollar de forma presencial o va a ser teletrabajo en caso de que fuera una modalidad mixta o, por ejemplo, qué gastos le va a conllevar y de qué forma se los va a retribuir el empresario. Son algunos de los aspectos que han de recogerse. Adriana, ¿quién paga los gastos de luz que conlleva el teletrabajo? ¿La empresa o el trabajador? Pues Javier, la ley que referimos no concreta respecto a los gastos de la luz. Ahora bien, equipara al trabajador que desarrolla su trabajo de forma presencial y al trabajador que lo que hace es el teletrabajo. Por tanto, tienen que tener medios para poder desarrollar su actividad laboral y se puede entender que para el teletrabajo la luz evidentemente pueda ser necesaria. En cuanto a qué forma ha de computarse dicho gasto, pues nos tenemos que remitir a los acuerdos y a los convenios colectivos o al propio contrato de trabajo, por supuesto. Si el puesto de trabajo lo tenemos en casa, ¿quién garantiza el derecho del trabajador a desconectar digitalmente? Pues Javier, el derecho a la desconexión digital ya estaba reconocido, pero esta ley lo refiere expresamente y efectivamente el empresario tiene obligaciones al respecto. Por ejemplo, una política interna que comprenda formación para una sensibilización respecto a un uso responsable de las nuevas tecnologías y así poder evitar la fatiga informática. Si el trabajador quiere, ¿puede exigir que el 100% de su jornada laboral sea en la modalidad de teletrabajo? Javier, respecto al teletrabajo hay que decir que es voluntario, es decir, el empresario no se lo puede exigir al trabajador ni el trabajador se lo puede exigir al empresario. Un motivo que fuera no desarrollar el teletrabajo no conllevaría que el despido pudiera ser procedente. Ahora bien, lo que puede hacer el trabajador si la empresa, por ejemplo, no cumple con las medidas necesarias de seguridad frente al COVID es poner una denuncia ante la inspección de trabajo. Eso sí que lo puede hacer. Y pongámonos en el caso contrario. Supongamos que yo no quiero teletrabajar. ¿Me pueden obligar a hacerlo o me pueden obligar a vacunarme para poder asistir presencialmente a mi oficina? Respecto a la vacuna, en cuanto a desarrollar el trabajo de forma presencial, la vacuna no es obligatoria. Ahora bien, el empresario lo que sí puede hacer es dar preferencia a aquellos candidatos que estén vacunados. Eso sí que lo puede hacer o facilitar la vacuna a sus empleados. Bueno, pues veremos de qué manera administramos este mundo del teletrabajo. Adriana Delgado, abogada, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Señor abogado, ¿usted cómo lo ve? Señor Fanego. Yo creo que es un acierto, un acierto sobre todo porque ahí es donde se va a ver como siempre tenemos o hemos tenido en muchos casos, pues la conciencia de que siempre el trabajador de España siempre ha sido como el remolón el que siempre se ha buscado, el avispahillo, el hacer un poco más por menos, ¿sabes? Al revés, un poco más por menos. Es una sensación realmente que yo creo que se le puede facilitar. Yo, como bien sabes, querido Javier, soy autónomo, tengo un despacho profesional con más compañeros y lo que yo veo es que sí que se puede aprovechar muchísimo una jornada laboral dependiendo del trabajo que realices. en el caso de para determinados puestos administrativos y demás te puedes organizar mucho mejor y yo creo que hasta incluso serán casos que hasta puedes trabajar, o sea, incluso pasas y estetes la jornada laboral. Es lo más habitual cuando trabajas en casa trabajar más horas porque luego estará el listo que se conecta el ordenador y se vuelve a la cámara. que se conecta exactamente, que se conecta y se va a ver los insons. Pero la realidad es otra. Si tú tienes, sobre todo, si tienes el proyecto y el objetivo o el objeto de tu trabajo es fácil y se puede desarrollar con los medios telemáticos que hoy día casi todo el mundo en España pues en cualquier sociedad avanzada tiene. Entonces creo que es un acierto porque tiene la autonomía de la voluntad del propio trabajador en poder establecer su, como si dijéramos, su obrío de trabajo dentro de lo que es, es decir, lo de la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral yo creo que es un crasorror porque, a ver, creo que es un crasorror me refiero al sentido de que no estás en el puesto de trabajo, es decir, la ubicación donde tú estás, es donde tú ejerces tu vida familiar, me explico, entonces con lo cual tienes que estar preparado a decir, bueno, pues no me voy a concentrar y aunque oiga ruidos en mis niños y en ese guantito estoy en lo mío, o aunque oiga la lavadora y se me ha acabado la lavadora, pero estoy en lo mío, es decir, eso no deja de ser una cosa más de responsabilidad del propio trabajador en ejercer su trabajo diario. creo que tiene más ventajas que en otros países se ha salido muy bien y se ha utilizado y ha funcionado fenomenal porque no va a ser aquí en España. Doña Carmen, los diputados esto ya lo han probado, ¿no? Sí, lo han probado hasta con las votaciones durante la pandemia el 70% de los empleados públicos estuvieron teletrabajando y funcionó, también es verdad que la comunidad pues a través de Madrid Digital proporcionó más de 90 dispositivos móviles y digitales para que todo esto fuera posible. Funcionó muy bien, o sea, yo creo que el teletrabajo no solo ha llegado, se quedará, es que además de ser una necesidad o lo ha sido en estos dos años, es que ha sido una solución, ¿no? Y lo mismo que se regula la actividad presencial, pues lo normal es que también hay una regulación de la actividad a través del teletrabajo. Bueno, usted como experto en temas digitales y en cuestiones similares y como empresarios supongo que tendrá mucho que decir al respecto, ¿no? Sí, bueno, yo le puedo decir que el 12 de marzo o el 13 de marzo del año 20, creo que fue, ¿no? Cuando se decretó esto, yo mandé a todos mis empleados a casa y no han vuelto, aún no han vuelto. O qué divertido. Tengo unas oficinas enormes, como llaman, pero usted sabe dónde están, ¿no? Una suite de lujo, yo voy de vez en cuando, a veces va alguien por allí porque claro, no siempre en casa le aguantan a uno y entonces, o discuten y entonces se va a no sé qué, pero a día de hoy le puedo decir que les he, y de hecho, ayer les mandé una circular prorrogando la situación porque no me fío todavía de cómo está el asunto este del virus, no me fío un pelo, pero sobre todo es que es una responsabilidad, bueno, un tema de salud, pero al final yo como empresario lo que quiero es que el trabajo salga adelante y punto. y es que me da igual si están poniendo una lavadora, si están, es que me da igual, si al final sale el trabajo adelante y lo que yo les pido, pues bueno, fíjese que la consecuencia más importante que tuvo el teletrabajo a nivel tecnológico, que usted me ha preguntado, es que hubo un tiempo y todavía ocurre que es que es prácticamente imposible que te sirva un PC portátil, ahora mismo el tiempo de demora de entrega de los componentes es tremendo y eso ha sido fruto de este cambio de tendencia que hemos tenido. De la gran demanda que ha habido en este tipo de dispositivos. Y bueno, ya te digo, es complicado, pero yo estoy muy contento con todo este asunto y creo que ha sido un acierto de la ministra esta de Yolanda Díaz que yo le digo a usted muchas veces que esa persona está cogiendo una notoriedad muy importante y bueno, y a lo mejor un día la vemos en una posición... Ustedes los de Podemos no hacen más que hablarla. Los de Podemos nosotros la promocionamos, pero es que hay que ser honestos con las cosas que se hacen bien y esta mujer en este sentido creo que lo ha hecho bien. No, Roberto. La ley del teletrabajo. Perdona, ¿eh? Regular el teletrabajo. Que yo le voy a preguntar por el teletrabajo. No usted ama de lo que quiera, pero teletrabajo ¿qué opinas? No, no caía yo que hubiera hecho nada bien, pero vamos, si me lo dices tú yo me lo creo. No, vamos a ver. Vamos a ver. Está especulando por razones muy distintas mis dos hijos mis hijas no pero a mis dos hijos bueno, uno tiene su propia empresa y teletrabaja mucho aunque tampoco se baja del avión así que y luego mi hijo pequeño que está en una de las Big Tech en temas de ciberseguridad y cloud teletrabaja en muchas ocasiones en muchos proyectos pero es que esto además como son proyectos él está continuamente en contacto con el equipo es decir que están interactuando continuamente no se puede ir a decir me voy a dar un paseo por el parque no, o sea tiene que estar allí desde las 8 de la mañana hasta las 8 dependerá mucho de los tipos de trabajo pero cuando cuando trabajas en equipos están en proyectos y hay un equipo y entonces están interconectados todos entonces tienen que estar todos allí usted como experto en cuestiones digitales ¿qué tipos de trabajo si se adaptan mejor al teletrabajo y cuáles otros no? hombre evidentemente no me diga que obrero de la construcción claro el albañil no puede teletrabajar tiene que subirse al andamio eso es evidente para eso se necesitan magos que hagan así con la varita y aparezca la casa bueno todo el trabajo administrativo a día de hoy que no sea de cara al público principalmente porque muchas veces las personas necesitan tener a alguien delante para es que acaba usted de tocar un tema muy delicado administrativo que no sea de cara al público la administración pública nos ha pretendido dar una lección de digitalización y lo que nos ha dado ha sido un disgusto terrible porque uno pretende hacer una gestión con un ayuntamiento con la seguridad social con la hacienda con algún tipo de organismo y todo el mundo dice sí, sí entre usted en la web para entrar en la web hay que tener un máster en desentrañar los misterios avisales de esa web cuando uno busca la pestaña en la que hay que dar para dar por hecho a una gestión no sabe si acaba de condenarse a sí mismo a pagar más impuestos o realmente ha enviado la reclamación que pretendía cuando llama por teléfono no le atiende a nadie cuando tras infructuosas llamadas consigue cita previa llega a la administración y aquí aparece el desierto de Calahari con un funcionario ahí alejado que resulta que como son rotativamente no es el encargado de ese negociado y no se sabe bien cómo funciona o sea a mí me han contado experiencias realmente nefastas de cómo ha funcionado la administración argumentando que digitalmente se podía hacer todo de eso nada yo quería decirte Javier querido Javier que en la administración de justicia desde que entró nos tuvimos que confinar por supuesto se supieron todas las vistas y toda la actividad digo desde el punto de vista pero sí que durante un tiempo que hemos estado celebrando las vistas a través de Zoom pues para determinados procedimientos claro todos no pero pero dinamamente es decir que telemáticamente se puede celebrar un juicio y tener tus peritos declarando y tus testificales y demás y en este sentido ahora muchos de los juzgados como se ha levantado otra vez en la posibilidad de poder tal están otra vez volviendo a señalar pero para que sea presencial digo si puedo hacerle telemáticamente porque vamos a tener que ir al juego sí, sí no, sin lugar a duda yo creo que cada esto al final entra dentro de la optimización de cada proceso en cada empresa porque esto muchos han descubierto una oportunidad para ser más competitivo y generar más margen lo que decía al principio del programa al final pero hay elementos que se han visto perjudicados con este asunto todo hay que decirlo hay hay empresas que se han visto obligadas a mandar a la gente a casa y han sufrido mermas considerables en su producción en su trabajo al día a día y uno de los ejemplos ha sido el funcionariado porque hombre acordaros lo del tema de los ERTE para solicitar los ERTE eso era un despropósito horrible ha sido un caos lo del ingreso ese vital el mínimo vital otro caos la interacción con los estamentos judiciales lo que le he contado yo de los organismos públicos para cualquier gestión ha sido otro caos pero bueno acuérdese usted que primero cuando Hacienda un año decidió hace muchos años decidió que el impuesto a sociedades se tenía que presentar por narices electrónicos nos causó un trauma pero al final lo hicimos y luego nos obligó a presentar el IRPF a todos los españoles también lo que pasa que sí que te dejaba ahí unos para que te ayudaran a hacer la declaración pero al final había que dar los botones que yo digo que lo que la tecnología ayuda pero a veces también envenena así que tenemos que llevar mucho cuidado con este tema porque todos los funcionarios que pongan sus barbas a remojar después de esta experiencia porque si ya había gente que decía que había exceso de funcionarios y cuando hablo de funcionarios evidentemente no me refiero ni a policías ni a bomberos ni a maestros ni a médicos ni a fuerzas armadas a favor de todos los docentes que ayer fue su día y que hicieron un esfuerzo extraordinario efectivamente a través de teletrabajando estos funcionarios públicos a los que dejo el margen hablo solamente de los administrativos que creo que hay un exceso que pongan sus barbas a remojar porque después de esta pandemia hemos visto que mandando a la mitad a casa tampoco se notaba que no estuvieran después cuando teletrabajaban no necesariamente ofrecían el rendimiento que se requería y el servicio al ciudadano se ha visto muy deteriorado pero no porque hubiera menos funcionarios sino por el caos organizativo que tenían y la mala organización de sus páginas digitales si esa digitalización se hace bien y con menos funcionarios basta yo creo que a lo mejor hay que plantearse el tema de que hay un exceso de empleo público en este país que baja el gasto público que baja el gasto público el gobierno y ahora no hablo solo de la industria política de la que hablamos siempre hay que decir tantos ministerios es que así claro así hago yo y asesores es decir que en fin ese tema habría que controlar pero de todos modos apostemos por la digitalización usted que está en el sector creo que es importante que empecemos a saber utilizar los recursos eso sí pero no por un gobierno que nos obliga a todos a tener dispositivos y a saberlos utilizar yo creo que la tecnología hay que ponerla al alcance de aquellos que quieran utilizarla pero siempre pienso en esa abuelita que no tiene ordenador que no sabe manejar determinado dispositivo porque está obligada a hacer gestiones informáticas a través de dispositivos pero eso está excusado que digo Javier a ver hay ciertas cosas que son obvias es decir porque si no tienes capacidad una persona mayor por supuesto tendrás que tener los elementos sociales que son obligatoriamente los elementos sociales para poder a esa señora poderla ayudar y esa señora tiene que buscar ayuda en alguien que se lo resuelva claro pero bueno pero que a ver lo que sigue esa la convierte en incapaz para poder hacer por decisión de otro claro pero yo le digo y lo he referido antes en la administración de justicia lo que son la celebración de las vistas y todo que se ha hecho ahora se hace todo por los net se hace telemáticamente eso sí que funciona ahora lo que no entiendo yo no sé porque el ministerio de la igualdad de la desigualdad la ministerio de la mujer del mujer y del trans es que no sé cuántos ministerios son 56 ahora no sé cuánto vamos me da igual ese es el problema ese es el problema el que quiere trabajar la industria política de la que habla siempre el que quiere trabajar y es responsable lo hace don Roberto Centeno muchas gracias por habernos acompañado hasta una próxima ocasión gracias Fernando Fanego por haber estado con nosotros gracias Carmen Castells por habernos acompañado espero que se lo haya pasado bien con nosotros y que quiera volver a menudo y don Juan Carlos Bermejo muchas gracias también por estar con nosotros gracias también a todos ustedes nos despedimos pero no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película esta noche el inspector general una divertida comedia musical de Danny Kay les cuento nos trasladamos a la época en la que Napoleón es emperador de Francia y resulta que a un estafador de poca monta le confunden con el temidísimo inspector general un enviado de monaparte para que se encargue de combatir la corrupción en todos los confines del imperio imagínense los desencuentros que se pueden provocar y las situaciones cuando confunden a este estafador con ese temible enviado del Sire que disfruten ustedes de la película que nosotros les esperamos mañana de nuevo aquí en Los Intocables les esperamos Gracias por ver el video.